Hola mis señoras bonitas, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir con ustedes las tendencias en zapatos que habrá este otoño-invierno 2024-2025. Acompáñenme. En esta ocasión vamos a hablar de 8 estilos de zapatos que se llevarán este otoño-invierno 2024-2025. En primer lugar tenemos las botas combat. Yo no tengo botas combat ya que no es mi estilo y estas botas se llevarán mucho en este otoño-invierno. Son unas botas toscas, pues las combat como ya las conocemos, toscas con muchas cintas, se llevarán tipo botines o también a media caña. Estas botas las estaremos mirando mucho en esta temporada otoño-invierno. Si tú no tienes unas y te gusta el estilo, cómpratelas. La verdad las vas a aprovechar bastante bien. Las botas combat siguen siendo un mousse head esta temporada, con su estilo robusto y capacidad para combinar con casi cualquier atuendo. Son perfectas para un look casual o para darle un toque edgy a un vestido. Opta por acabados en cuero mate o detalles metálicos para dar un toque moderno. En segundo lugar están los botines. Y estos botines, miren, yo tengo estos que son cowboy de tacón cuadrado. Estos son los que se estarán llevando. El color rojo sigue muy fuerte y también las he mirado en este color verde. Y se ven padrísimas. Miren, yo tengo estas, tengo estas. Y también tengo estos botines. Yo ya tengo tiempo con ellos. La verdad les he sacado demasiado provecho. Miren, esa es la ventaja de estar al pendiente de las tendencias. Porque compras tendencias y te duran 3, 4 años. Y es como se les saca provecho a las cosas, al precio que se paga por ellas. Las botas cowboys seguirán con nosotros este otoño-invierno 2024-2025 en botín, caña media y caña alta. Las estuvimos viendo en todas las pasarelas de moda de este otoño-invierno 2024-2025. Y en tercer lugar tenemos a las plataformas Chunky. Yo no tengo ninguna porque aparte de que son demasiado altas y demasiado llamativas, no son como de mi gusto. Pero si a ti te gustan, adelante. Este va a ser el momento para usarlas. Las zapatillas Chunky son las que se llevarán este otoño-invierno 2024-2025. Las zapatillas con suelas gruesas y diseños llamativos continuarán siendo una opción cómoda y moderna para el día a día. En cuarto lugar tenemos a los moccasines. Miren, yo tengo estos. Estos de verdad ya tienen muchísimo tiempo. Y así los estarás viendo. Miren, pues ahorita todo lo Chunky se va a usar mucho. Vas a estar mirando moccasines Chunky, vas a estar mirando moccasines con mucho tacón, demasiado algunos. Y eso es lo que estaremos mirando en este otoño-invierno en moccasines. Miren, también se van a estar usando así. Yo hace poco me compré estos. Quise comprármelos en piel porque la verdad los moccasines me encantan. Sobre todo porque son cómodos y le dan ese toque masculino a mis outfits. También los tengo en rojo. Y tengo también en este color camel. Los moccasines son clásicos y se reinventan año con año para brindarnos looks o atuendos a la moda siempre. En quinto lugar tenemos a las botas altas. Se estarán usando mucho las tipo ecuestres. Lo más alta que te guste traerlas. En las pasarelas las estuve mirando más arriba de las rodillas. Pero así tipo ecuestre. Y otros estilos también. Pero es el que estuvo predominando. Miren, yo tengo estas. Que ya también tengo tiempo con ellas. Ya que son como básicas. Son demasiado cómodas. Y me encanta como se ven. Se me hace que se miran bien bonitas puestas. Y yo me las pongo pues con todo. Casi con falda, con shorts, con vestidos por supuesto y con pantalones. Del mismo estilo también me compré en color camel. Estas botas yo quise comprarlas en color piel. Porque son cosas que me gusta invertir un poco más. Porque sé que las voy a usar demasiado. Entonces la verdad me encanta. Este estilo me fascina. También se van a estar usando botas. Nada más con que sean arriba de la rodilla o en la rodilla. Y vas a estar a la moda. Si a ti te gustan así. A mí sí me gustan. Y la verdad el año pasado yo anduve buscando unas en color como beige. Pero no encontré. A ver si este año puedo comprarme unas que estén hasta las rodillas. Las botas altas que llegan hasta la rodilla o más arriba son perfectas para mantenerte abrigada y estilizada. Ideales para llevar con vestidos y faldas. Y en sexto lugar estaremos mirando las plataformas. Miren. Yo tengo solamente estas. No tengo más porque igual tampoco casi no uso. Aunque estas las he usado mucho. Estas me las he llevado hasta ir a bailar. Porque ustedes saben que la plataforma es demasiado cómoda, ¿no? Pero por aquí les voy a dejar ideas para que vean todas las que se estuvieron viendo en la pasarela que son. El estilo es demasiado parecido, pero obviamente no de corcho ni nada, sino parejas. O sea, color parejo. No sé, negras, todas negras, ¿no? Se van a estar llevando los zapatos de plataforma con un aire retro. Los zapatos de plataforma ofrecen comodidad y estilo. Perfectos para elevar cualquier look. Y en el puesto número 7 tenemos a los zapatos bajos. Cómodos y bonitos. Miren, yo tengo estas Mary Jane que las compré en Shane y la verdad están hermosas. No sé, a mí me fascinan. Se estarán viendo mucho lo que son las correas. Demasiado se van a estar viendo. Eso va a ser uno de los adornos en los zapatos que más vas a ver en este otoño-invierno. Lo que son correas cruzadas y de muchas formas. También estaremos viendo mucho las merceditas con lentejuelas brillantes. Estaremos viendo mucho el color plata. Las bailarinas o los Mary Jane se estarán llevando esta temporada otoño-invierno 2024-2025. Regresan con toques modernos como lazos o estampados. Siendo una opción chic y cómoda para este otoño. Y en octavo lugar estaremos viendo las mules o tacón destalonado. Miren, yo tengo estas que me encantan. Este estilo me encanta, por eso tengo varias. No muchas, pero sí tengo varias. Miren, están muy bonitas. La verdad no se me hacen incómodas o tan incómodas. Y la verdad pues sí se les saca provecho porque se ven muy bonitas, se ven muy elegantes. Miren, también tengo estas que también me encantan. Estas también tienen el tacón muy similar. Y pues son animal print que también ahorita está mucho en tendencia. También tengo estas. Me hubiera encantado haberlas comprado en estileto. Pero pues así las agarré, sí las uso mucho la verdad, me gustan mucho. Aparte de ser clásicas y básicas, pues ahorita también se están mirando mucho. Y miren, también las tengo en este color. Estas fueron las primeras que yo compré de este estilo. Pues estas ya saben, sirven para darle un toque de color a cualquiera de los outfits. Estas son las tendencias. Espero que te hayan gustado. Algunas y no todas, algunas que te inspiren y que te sirvan para estar más tiempo a la moda. Me dio gusto poder compartir con ustedes este video. Ya saben, como siempre les pido de favor que si no se han suscrito, que se suscriban, que le den like, que compartan mis videos y que activen la campanita de todas las notificaciones. Me dio gusto poder saludarlas. Yo las espero hasta el próximo video. Adiós.